Buenas noches y bienvenidos a las cosas como son. El día de ayer durante la noche en el programa Punto Final se conocieron declaraciones formuladas ante la Fiscalía el año primero 22, perdón, primero año mayo del 23 y después en abril del 24 formuladas por una de las personas cercanas al presidente Pedro Castillo Sanatiel Marrufo. El señor Marrufo se refirió en particular a un plan para neutralizar a algunos miembros del Jurado Nacional de Elecciones y asegurar a través de estos medios ilegales la victoria electoral del señor Pedro Castillo. Se mencionó específicamente a dos miembros del Jurado Nacional, uno que no es todavía, el señor Jovián San Ginés y otro que ha cesado de hacerlo el doctor Jorge Rodríguez Vélez, quien era miembro en calidad de su representante de las universidades privadas. Hemos invitado al señor Rodríguez Vélez, muy buenas noches doctor. Gracias señor Carvalho por la invitación. Para que nos dé su punto de vista sobre lo declarado, repito, ante la Fiscalía por el señor Sanatiel Marrufo y que nos dé algunas explicaciones de puntos específicos que se han mencionado en su declaración. ¿Escuchó usted lo que dijo el señor Marrufo? Sí, lo que transmitió el programa. En principio lamentar, como le decía Os de Récord, que yo para ese medio declaré y ni medio minuto ha sacado de mi descargo. Creo que el periodismo debe ser equitativo en eso. Si hay imputaciones que se pueda responder a esas imputaciones. En cuanto al tema que me pregunta, lo he dicho en la mañana, justamente también para el RPP, un rechazo absoluto, total, porque debe ser producto de su fantasía. Lo que dice, escuchó, porque es un testigo de oídos. Ciertas afirmaciones son efectivamente cosas que ha oído, pero otras son sesiones en las que él participó con la señora Diana Boluarte y otros miembros de la campaña de Pedro Castillo. De acuerdo. Yo vengo a responder con total amplitud en lo que respecta a mí. Él dice que escuchó que el señor Sánchez, creo que es, ya tenía el control de los votos del señor Rodríguez Vélez a través del señor Acuña y del señor Sánchez a través de otro señor. Pero aquí hay un tema que no se ha dicho, don Fernando, y le voy a decir que esto va a echar por tierra todas estas falacias que se han hecho sobre el particular. Se señala que el jurado saca una resolución el día 11 en la mañana, ¿cierto? Muy importante. Y después cambia la resolución. Una resolución sobre el plazo para presentar hipoglaciones. De acuerdo, de acuerdo. Importante. Hubo un acuerdo, sí, y está plasmado en la resolución. Yo la tengo acá y ustedes también la pueden acceder a través de producción. Sí, además recuerdo el día que nos pretendió que se modificara una decisión. Entonces, se toma el acuerdo, pero en la justicia electoral, yo he sido 8 años miembro del jurado nacional de elecciones y en una oportunidad del 2016 tuve 240 audiencias, fue mi récord. Así, escuchando. Y después hay que salir a debatir, a discutir. Entonces, como los plazos son de 3 días, puede que del día anterior tengas 20 pendientes del día anterior. Entonces, es normal que muchas veces, por eso se también se dice, vamos hasta el final, hasta el tercer día. ¿Por qué? Porque puede ser que la resolución de la... una de las resoluciones más de la... o acuerdos del primer día se contradiga con el de la segunda y la tercera. Entonces, se filtra. Y todo un personal que trabaja casi las 24 horas filtrando las resoluciones. Pero al final es el jurado que tiene que tomar una decisión, no es el personal. No, 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 no. Acá se trataba, para poner el contexto, de los reclamos que había sobre todo presentado la campaña de Keiko Fujimori. Creo que hasta 800 actas que ellos querían impugnar. Y eso permitía especular con la posibilidad de un número de votos que rebusquera o impugniera. Se lo ha dicho, especular. Ahora, dígame, ¿qué es lo que pasó con la decisión respecto al plazo? Entonces, se toma el acuerdo. Y eso es público porque no solo se filtró, sino lo hemos puesto nosotros en el acuerdo, que está publicado, yo también lo leo acá. En la mañana se tomó ese acuerdo. No se publicó absolutamente nada, señor Carvalho. El Tribunal Constitucional ha sido muy claro. Mientras una resolución, un acuerdo no se publica y notifica, no existe, sí está la interna, pero se filtró. Entonces, como a las 2 de la tarde nos llega una comunicación de secretaría, que el señor presidente había pedido una reconsideración con un proveído de secretaría. Nos convocan y nosotros vamos, se evalúa, se revalúa, entonces se toma la decisión. Así tiene que salir el acuerdo, la resolución. Oye, ¿qué hacemos con lo de la mañana? Pero eso no existe. No, 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 no es que no existe, se tomó el acuerdo, usted lo reconoce. No, 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 pero mientras no esté publicado, eso no existe. No existe formal y legalmente, pero hay una modificación en el criterio. Señor Carvalho, en los órganos jurisdiccionales eso suele acontecer. Puede tomar una decisión, mañana alguien replantea y se cambia. En tanto no se publique, no hay resolución, no hay acuerdo. No hay acuerdo en que legalmente ustedes podían cambiar porque no había publicación del acuerdo tomado. Pero usted mismo reconoce que se tomó un acuerdo que se modificó en el curso del día. ¿Por qué? Porque después de revaluarse, se vio, el Tribunal Constitucional señalaron esto, el tema preclusivo, los estándares internacionales. Entonces, esto tiene que salir así, pero no ha habido dos publicaciones. Nadie afirma que hubo dos. Que ha habido un cambio de criterio en un día decisivo, de julio en el año 21, donde había una gran tensión política en la sociedad respecto del resultado electoral. Para que sea absolutamente transparente el tema, porque esto ya se había filtrado, dijimos nosotros deberíamos señalar la resolución que va a salir, el acuerdo que va a salir. Pero pongamos en el acuerdo que se tomó esta decisión y en el mismo acuerdo la dejamos sin efecto. Eso está plasmado. No es que un día publicamos una cosa o en la mañana algo. Está claro que no han publicado. No, no, pero es que eso lo distorsiona. Yo he escuchado como en la mañana toman un acuerdo y en la tarde sacan. No ha habido eso. Es un solo acuerdo. Pero se tomaron un acuerdo. Por la mañana usted lo ha dicho hace un momento. Pero me estoy refiriendo a algo que tenga validez. No lo plasmaron formalmente. Es como las leyes peruanas que no tienen validez. Pero eso es lo que vale. No, pero de todas maneras hay que explicar algo. ¿Por qué una decisión que se había tomado correctamente por la mañana? Porque se revaluó. Sobre un punto clave que era la aceptación en un plazo. Eso es común revaluar. Eso es común revaluar. Y repito, en la justicia electoral los plazos son cortísimos. ¿Y qué nuevos elementos llegaron para que cambiaran de opinión? Está plasmado en la resolución. ¿Por qué cambiaron de opinión? Yo recuerdo, entre otros, lo establecido por el Tribunal Constitucional, los estándares internacionales en relación a los plazos que son preclusivos. Está plasmado en la resolución. ¿Los plazos de las impugnaciones? Los plazos de todo el proceso electoral son preclusivos. Ya termina usted una etapa de inscripción, pasa la otra, tachas, etc. En este caso se trata de un plazo para presentar recursos de impugnación. Claro, sí, sí, por supuesto. ¿Por qué lo que ustedes vieron por la noche no lo habían visto por la mañana? No, no, en la noche no, así es cuestión de horas. Tanto más, pues, un cambio de horas. Pero puede pasar. O sea, yo no pretendo ni curarme en salud ni mucho menos, pero puede pasar. Más en la justicia electoral, repito, los plazos son cortísimos y nosotros vemos 50, 100 causas a veces diarias. Yo le digo, estaba en una oportunidad en el 2016, 240 causas. Hemos visto. Y de ahí salida de batir. Eso, evidentemente, siempre se va a criticar en un otro lado. Pero le quiero poner en contexto lo siguiente. En relación a ello, en la declaración que dice el señor Marrufo, que el señor Sánchez dijo que tenía ya controlados los votos, que habían a través del señor Richard Acuña llegado a mí, le quiero acotar los plazos. Por favor. Si el acuerdo, porque ahí está el acta, puede llamar al personal que sea, lo hemos tomado alrededor de mediodía. ¿Correcto? De ahí el presidente creo que tenía que hacer actividades y hora de almuerzo se suspendió. Y nos han convocado como a las 3, a las 4. A las 4 sale el acuerdo que deja sin efecto el acuerdo, que se plasma en la misma. Entonces, tendría que en esas 3 horas, a través de un dron o el señor Acuña a llegar en su helicóptero, no sé, encontrarme con él en un café, en mi casa, en su casa, o la persona que, el emisario, según ellos, que por orden de la señora Dina Boluarte, convenzan o vayan para que se cambie el voto. Ese ha sido el plazo. Más allá de lo otro que podemos seguir discutiendo. ¿Nunca tuvo contacto con Richard Acuña usted? En absoluto. ¿Nunca se ha reunido con él? No, no, no. Pero como le digo, ese es el plazo. O sea, ya lo otro que por qué es entendible. Siempre la discusión está. Y como decía, como se ha dicho, en más de una oportunidad, si ya se exponen, no se imponen. Entonces, todo lo demás, que si por qué cambiamos, etc., siempre va a ser materia de discusión. Y yo le estoy diciendo la razón. Pero a la imputación, el espacio son de tres horas. Entonces, en esas tres horas, tendría que haber una llamada telefónica. Que identifiquen, a ver si me llamaron, quién me llamó, de quién es otro teléfono. Tendría que haber ido el señor Acuña a mi casa. Me tendría que haber reunido con él en un café, en un carro. No, también recibir WhatsApp, ¿no? Por eso, pues, también, digamos, este, ¿no? ¿Su celular ha sido inspeccionado por la fiscalía? No me han pedido. ¿Nunca ha sido sometido a una investigación? No, no. Pero, como le digo, esos son dos... ¿Estaría dispuesto a integrar su celular? Por supuesto. ¿Usted garantiza que no hay ninguna comunicación, ni oral, ni por escrito? No, 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 no. Absolutamente. Por eso le digo, tres horas, más o menos, de ese tiempo. Usted dice que contactó conmigo. No tenía contacto con él alguno. Y yo no soy de negar a mis amigos. Si él fuera mi amigo, lo diría. A veces los amigos pueden caer en desgracia. ¿Qué es lo que sabía usted en ese momento sobre el rol que jugaba la señora Boluarte en la campaña de Pedro Castillo? No lo sé. Porque, yo le digo, nosotros estábamos no solo tan abocados al tema electoral. Yo tenía un problema grave familiar. Mi hija estaba con un estrés terrible. Tenía mi cuarto ahí, yo trabajando y atendiéndola, ¿no? No lo he señalado antes. ¿Tomó contacto sin desdolamento? Pero, este... Espero que lo haya superado. Sí, sí, adiós, gracias. Entonces, este, se trabajaba. Y como era todo virtual, bueno, claro, uno terno acá y Chor, lo que fuera, etcétera, de alguna de esas comunidades, no teníamos, no salíamos. Ahora, ¿usted tomó contacto en algún momento con el señor Sánchez Sánchez? No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. ¿Y Saratil Marrufo? Menos. Tampoco lo conozco. Menos. Ni de encuentros, nada. Porque a veces puede darse para la mala suerte, digamos, porque después puede ser así. Que lo veas en un mercado, que en una reunión, en absoluto no hemos coincidido en ningún sitio. Y eso lo pueden verificar, pues. Algo más, señor Carvalho. Yo no le voy a indicar a la Fiscalía cómo tiene que hacer su trabajo. Pero hoy en día, con la tecnología, pueden sacar ese día, donde estaba yo, y, digamos, los supuestos contactos, etcétera. No puede sacar, no puede sacar, la investigación lo puede detectar, la geolocalización, ¿no? ¿Usted se comprometería a entregar su celular para que sea investigado por la Fiscalía si fue el caso? Sí, 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 claro. Pero estamos hablando de hace tres años. No sé si sea el mismo, pero... No, sabe, pero no, la nube y todo lo más. Pero sí. Ahora hay una tecnología que... Pero ellos pueden, digamos, hacer localización o todo, pero no conozco, ¿no? Y como le digo, no hay fotos, no hay videos. No hay, porque nunca se ha producido eso, ¿no? Más allá de lo que haya salido a declarar él, yo me respaldo en lo que declaro yo y en lo que he vivido y en lo que es cierto, ¿no? Usted, como abogado experimentado, ¿cómo interpreta que haya declarado ante la Fiscalía el señor Marrufo afirmando ese tipo de cosas? Que hubo un contacto con usted y con otro miembro, Jorrión Sánchez. De lo que yo he escuchado, en el informe, él dice que la otra persona señala que ya tenía el contacto privado a través de Acuña y para el otro magistrado a través de otro. O sea, es un testigo de oídas. Él no ha señalado en ningún momento que se ha juntado conmigo, que él era el encargado, no. Él dice que el otro ha comentado. Que comente el otro y que señale, ¿cierto? Que señale quiénes son las personas, si él no fue, quiénes son las personas que habrían llegado a mí, que me han visitado. Lo ha dicho, Sara. No, ha dicho, pues... Que Richard Acuña... Ya, claro. Entonces, tendrán que corroborar eso, pues. Tendrán que corroborar día, hora, ¿no es cierto? De acuerdo. ¿Qué cosa... ¿Cómo juzgaron ustedes el desempeño de las comisiones electorales internacionales que hubo en el Perú? Claro. Usted es una persona del mundo. La OEA, por ejemplo, que se le atribuía a la OEA que había estado, había sido manipulada, la OEA solo se reúne para, digamos, la instalación de una actividad que se hace cuando se inicia la jornada un día jueves y después no almuerzan, no cenan, no se reúnen con usted porque son pagados por la organización. Mientras los otros grupos son invitados por el jurado. ¿Cuáles son los otros grupos? Los otros grupos, digamos, electorales que vienen, Unión, etcétera. Eso lo paga OEA, jurado René, y cuando uno viaja al extranjero, igual, son invitados. Y eso no es vinculante. O sea, vienen como amigos. Y en algunos lugares, como en Chile, como Uruguay, no hay observación electoral. Eso se llama acompañamiento. Venga, amigo Fernando, lo invito, te verifique, participe. Inclusive hay actividades programadas sociales. Acá no, acá no. Acá también, aquí también, con programas, sí, con todo. Pero han asistido ustedes, los miembros del jurado nacional. Pero sí, 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 pero sí se organiza. Lo organiza el jurado, OMP, René, que dice, hoy día toca la cena, OMP, otra vez lo hace. Eso es público. Lo puede pedir cualquier investigador. Eso es de siempre. ¿No hubo ninguna objeción sobre la modificación del criterio sobre el acuerdo famoso el 11 de junio? No lo recuerdo, pero en todo caso los documentos están. Habría que ver qué dijo la OEA o la Unión Europea, ¿no? Y la calificación que ellos han hecho. Es gente capacitada, señor Carvalho. No es cualquier hijo de vecino con el respeto al hijo de vecino. Por cierto, hay un reproche que se ha venido haciendo. ¿Por qué no quisieron que se publique el padrón electoral en su conjunto? Y eso hubiera podido, bueno, acallar algunas críticas y disipar dudas, ¿no? Claro, ese también es un mito, ¿no? Pero si el padrón es público, señor Carvalho, el padrón electoral es público. Las actas las tienen todos los personeros. No es que... Y el Congreso es que cambió, ya hace tiempo, que, por ejemplo, no se entreguen actas a las Fuerzas Armadas. Ahora se está proponiendo esto, bueno. Pero eso no ha salido del jurado. El jurado entrega a todos. Pero si en un sitio no hay, en una mesa, no hay, por ejemplo, personeros, ¿qué hace usted? ¿Es culpa del jurado? El jurado no organiza, organiza, pero tampoco es culpa de hombre, porque los partidos tienen que ver para tener sus personeros. Pero yo recuerdo que se argumentó en el momento que habían actas, habían padrones, no se podían publicar, porque habían datos privados de los electores. La firma, la dirección, etc. Repito, los padrones son públicos. Y las actas se entregan con las firmas. Y si usted, como alguna vez se ha hecho también, puede verificar. Por ejemplo, en tal sitio. Firmó el señor XX. No estuvo el personero del otro. O sí firmaron todos. ¿Y cómo puede decir que ha habido falsificación? Es decir, tú estuviste ahí. ¿Y por qué no impugnaste ahí? Si tú labores de personero justamente de defender tu voto. ¿No? Por eso es que de los que han salido... Pero hubo muchos casos de colegios electorales en donde hubo impugnación. Y por eso es que llegó a ustedes, ¿no? Está bien, pero las impugnaciones se resuelven. Pero a ver, se impugna el del Partido A. Y entonces nosotros verificamos el acta. Oye, pero tu personero estuvo ahí, estuvo el otro. Entonces, y no... Pero en mesa, como debe ser, no impugnaste. ¿Qué cosa quiere decir? Se indijo también que en algunas regiones donde no había personeros, había habido un voto a favor de Fuerza Popular, por ejemplo, en el primer voto, en la primera vuelta, y en la segunda no. Eso llamó la atención. Pero ya eso es hacer futurología. No. Yo no tengo esa habilidad para poder hacer futurología. Pero la queja llegó y llama la atención que si hay una mesa electoral en una alta votación por un partido en la primera, en la segunda desaparezca. Bueno, por ahí he visto a alguien que hacía estadística, un numerólogo, etc. No, cripto, cripto, no sé qué. Sí, recuerdo. Pero digo, y eso, hombre, le tendría que preguntar o lo debe haber aclarado. ¿Cómo yo saber por qué la gente votó o no votó? Tendría que hacer un estudio cualitativo, ¿no? Y empezar a recoger de esa época las percepciones y poder hacer mis tablas y dar los resultados. ¿Cuántas quejas hubo por eventuales muertos cuya identidad habría sido usada para votar? Ese dato no lo recuerdo, pero lo debe tener Renier. ¿Pero recuerda usted que se discutió sobre eso? Sí, claro. ¿El tema llegó a la competencia del Juegado Nacional Electoral? No, 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 no. Eso se discutió, pero eso lo tendría que explicar Renier, porque ellos son los que actualizan el padrón. Además, la gente muere, señor, con esto, permítame. Cuando la gente muere, etcétera, a veces no da cuenta, digamos, el fallecimiento es superiente. Entonces, Renier, por más que es una entidad muy prolija, trabaja bien, si no tiene los datos de todo, ¿qué va a hacer? No le pueden imputar. Además, dicen cómo muerto. Pero si tú has estado en la votación, tú, personal, has estado, ¿dónde está el muerto? ¿Usted leyó el informe naturalmente presentado por la comisión presidida por el congresista Montoya sobre el presunto fraude? Propiamente, no todo. Ahí lo he visto afuera. A mí me hubiera encantado que me invite, por ejemplo, a la comisión. Ahora dicen que quieren ir a Abril, yo encantado de ir ahí, o a la comisión de fiscalización. A mí, por lo menos, no se me invitó. No sé si al presidente de la Corte. ¿No le dio curiosidad leer el informe? ¿No le dio curiosidad leer el informe? Lo he leído algo, pero mentiría, se lo he leído a cabalidad. Pero a mí me hubiera gustado que me inviten. Porque es lo propio. Si hay imputaciones, escucha a la persona que le están haciendo las imputaciones o que alguien te pueda aportar, ¿no es cierto? Al que estuvo ahí. Pregúntale desde adentro, desde afuera. A mí no se me llamó. No sé quién es más. En resumen, ¿usted cree haber sido víctima de una calumnia y una difamación? Lamentablemente, los últimos tiempos, la narrativa es muy perversa en muchos casos, ¿no? Se afecta el honor propio, el honor de la familia. Pero quiero, para... Es que ya está por terminar la entrevista. Tomás Hofre, un jurista argentino, decía lo siguiente, procesalista. Una persona puede estar libre que nunca matará, nunca robará, pero nadie está libre de ser sindicado un día o ser procesado. Pero hay que afrontar, ¿no? Yo me someto, además que corresponde a mi obligación más que me ofrece. ¿Usted mismo no emprendería ninguna acción legal a quienes han difamado y desacreditado su nombre? Fíjese, le voy a comentar, si me pede 31. En el 2016, cuando se estaba viendo el tema del señor Guzmán y otro, un diario de la capital... Julio Guzmán, Julio Guzmán, ¿no? Sí, un diario de la capital me sacó tres días titulares. El primer día que enseñaba en universidades manejadas por Amprita. Pero si soy formado en una universidad pregrado, maestría, doctorado, y soy docente desde auxiliar, ¿dónde me voy a enseñar? Voy a dejar eso porque van a presumir que enseñaba en una otra universidad. Al día siguiente, que como chinguel, habíamos firmado resoluciones para favorecer indultos. Nunca estuve en Comisión de Indultos. Estuve en la Comisión de Derecho Gracias, que no era vinculante con el maestro Bravo, con el señor Elegal Extensoro, que fue fiscal de la nación. Y nunca, nunca firmamos, a pesar de no ser vinculante, una propuesta para que se libere narcotráfico. Le pedí al Ministro de Justicia, me alcanzó todo esto que efectivamente no había. Entonces me dice, no, se aconsejo a la prensa. Yo tengo mucho respeto por la prensa. Yo invoco que se autorregule. Y en todo caso, si hay imputaciones, que lo escuchen a uno, que se pueda descargar. Muy bien. Muchas gracias por haber estado en RPP. Tomamos notas de su afirmación, sobre la cual no ha tenido ningún contacto nunca con el señor Marrufo, ni con el señor Sánchez Sánchez, ni con Richard Acuña. No los ha tratado nunca. No. Y al mismo tiempo, nos ha dicho que estaría dispuesto a que su celular fuese investigado, si fuera el caso, para establecer qué sucedió durante esas semanas, antes de la proclamación de los resultados de las elecciones clasificadas de 1991. Pero como le digo, termino 10 segundos, el tiempo en el que supuestamente se hubiera producido ese cambio de votos, etc., ha sido de 3 horas. Entonces, se supone que en ese tiempo, quien entre comillas ordenó y dijo para que vayan hacia donde los magistrados a que cambie, sería entre las 12 y las 4 de la tarde. Bueno, muchas gracias por su presencia acá y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y conversaremos precisamente con el presidente de la Comisión Parlamentaria que investigó las imputaciones de fraude electoral, el señor Jorge Montoya. Primero, la pausa.